A juicio de la MUT, Mesa Unitaria Democrática de Venezuela, las declaraciones del mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, sobre la estadidad nacional venezolana preocupan. Consideró que con su candidato, Enrique Capiles, como presidente, Venezuela será estadizada, pues enoje a todo alrededor de Hugo Chávez y será un interlocutor internacional válido, sinceramente dispuesto a la cooperación. ¡Gracias por ver el video!